Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escuchó Y dile que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no tiene mi amor Mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Oh, guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo si no la vieras Volver Volver Gracias.